Tanto la capacidad de resistir a un ejercicio físico más o menos prolongado, como la fuerza muscular, se relacionan con la salud futura. ¿Qué tipo de ejercicio gasta más kilocalorías comparando una sesión de igual duración e intensidad? Desde la Universidad Politécnica de Madrid, se midió el gasto energético de tres entrenamientos diferentes. Una sesión de fuerza con máquinas de pesas, una sesión de fuerza muy similar, pero utilizando el llamado peso libre, barras, discos y mancuernas, y una tercera sesión en la que se alternaron ejercicios de fuerza con cardiovascular. Los resultados del trabajo indican que el entrenamiento combinado fue el que produjo el mayor gasto energético, con un menor grado de esfuerzo. Es decir, el entrenamiento que más energía gastó fue aquel con el que los participantes se cansaron menos. Estos resultados ayudarán a diseñar programas con diferentes tipos de ejercicios equivalentes en el gasto de energía, teniendo una prometedora aplicación práctica en personas con sobrepeso y obesidad. Un reciente artículo alerta sobre los riesgos que corren, por causa del cambio climático, los humedales más emblemáticos del mundo. Según publica Frontiers in Ecology and the Environment, un equipo internacional con participación de la Universidad Autónoma de Madrid, Pablo de Olavide de Sevilla, y el Consejo Superior de Administraciones Científicas, alerta sobre los problemas locales del Parque Nacional de Doñana, uno de los pocos humedales del mundo inscrito en la lista de patrimonio mundial de la Unesco. Cuestiones como el deterioro de la calidad de agua por los aportes excesivos de nutrientes o la explotación intensiva de los acuíferos pueden exacerbar en Doñana los efectos de eventos climáticos extremos, como sequías y olas de calor. Además de Doñana, en el estudio se analizaron otros cinco humedales de la región mediterránea. Los autores destacan la urgencia de que la sociedad y las administraciones reduzcan las amenazas locales que afectan a humedales icónicos como Doñana. Estos santuarios naturales requieren de una gestión de amenazas más efectiva, expandiéndose el espacio de operaciones en ecosistemas. Los linfocitos T desempeñan un papel fundamental en la defensa contra las infecciones y son parte esencial de lo que se denomina respuesta inmunológica adaptativa. A veces, estas células se desregulan y pueden responder contra componentes propios, desencadenando diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Científicos españoles, orquestados por Valvino Alarcón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaban de publicar en Science Translational Medicine un estudio encaminado al control de los linfocitos T para corregir, de este modo, la posible autoinmunidad. Los autores han logrado un efectivo inhibidor de la activación de los linfocitos T, concretamente mediante la inhibición de la interacción del denominado receptor para antígeno que estos linfocitos tienen en su superficie y la proteína intracelular implicada en autoinmunidad, denominada NCK, algo que repercutiría principalmente sobre los potencialmente patogénicos linfocitos T autoreactivos. Lo importante del trabajo es que, al mismo tiempo que estos inhibidores podrían frenar la irregular respuesta autoinmune, no afectaría la actividad de los linfocitos T normales. Varias empresas están ahora estudiando el potencial terapéutico del descubrimiento. Para Madrid Más Det y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero.